Estamos realizando una simultánea de ajedrez con el profe Toto Arias de Peón Vuelve y en coordinación con la División de Deportes y Recreación de la Universidad tratando de buscar o armar el equipo de ajedrez para estos Juegos Universitarios que se nos vienen ahora en junio en la ciudad de Comodoro Rivadavia. ¿Estos Juegos Universitarios cómo va a ser la modalidad de la disciplina? Bueno, esta es una modalidad habitual en los Juegos Universitarios, el sistema suizo como en todos los torneos oficiales de la FEDUA que es la Federación del Deporte Universitario Argentino. La universidad ha sido quinta a nivel país respecto a otras universidades, así que bueno, esperamos poder mantener ese equilibrio competitivo o superarlo, esas son nuestras expectativas. Estudiantes, interesados o interesados, ¿cómo pueden hacer para sumarse al círculo de ajedrez que se tiene dentro de la UNTDF? Bueno, pueden escribirnos al mail de deportes que es deportes arroba untdf punto edu punto ar o directamente por Instagram en deportes guión bajo UNTDF, también pueden pedirnos todos los, o consultarnos toda la información necesaria respecto a este deporte y otros deportes que también tenemos dentro de la universidad. Y bueno, ahí le daremos un formulario a llenar y ya una vez que completen ese formulario, ya están habilitados para poder participar de cualquier disciplina. ¿Cómo será la próxima competencia para la cual se están preparando? Bueno, ahora este fin de semana también vamos a tener hockey, volei, futsal, handball, basquetbol 3x3, así que bueno, estamos tratando de integrar el grupo de trabajo para poder viajar, como te decía, a Comodoro Rivadavia, y creemos que podemos llegar a llevar 80, 90 chicos a esta competencia. Gracias.